Hola mis chulas y bienvenidas a mi canal, su canal de ustedes también, el día de hoy les vengo con una petición que me pidió Patty, me pidió un smokey eye, este es el que yo les traigo paso a paso, espero que les guste, lo hice con mucho cariño para ustedes, si les gusta denme un dedito para arriba o déjenme un comentario, muchísimas gracias, vamos a comenzar. Háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas, si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita, y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista, la verdad yo sí. Háblame de ti, háblame de ti, cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado, si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado, porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado, y esa eres tú, háblame de ti, ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Debo decirte que no me da gusto verte, y no me salgas con que todavía me quieres, que lo superas, que te hago falta, si yo esperaba no volver a ver tu cara, y me preguntas que por qué dejé de amarte, que ya mis ojos no te miran como antes, no me interesa volver contigo, si ya olvidaste te recuerdo los motivos. Según tu boca me faltaba más por darte, cuando lo único que hice fue entregarme, cualquier detalle nunca era suficiente, por más que quise nunca pude complacerte, según tu boca nunca fui lo que esperabas, Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba, por darte gusto como un tonto me humillaba, y tú de estérica con que algo me faltaba, mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas a mí nada me faltaba, más bien me sobrabas tú. No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía, aún no me la creo, aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía, y todavía me sientes, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias, me subes hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque tú te vas, cuando más te quería. No hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme, ¿a qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte, y luego te alejaste, te hubieras sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura, me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa, si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura, te hubieras sido antes, y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Pensándolo bien